¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Aquí estamos en este nuevo video! Soy GameStarRack y aquí estamos una vez más en... Rap Origen. Así es, amigos, la serie ha vuelto. Para este reto, les quiero dar el reto de que le den like, amigos. Con la nariz y con los ojos cerrados. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Listo! Si no le diste like, un tiburón te va a comer por la noche. ¿Por qué? Porque así soy. Porque así soy. A ver. En el capítulo pasado de Recolectando Paja, me colocaron un like. No me colocaron un like, sino que uno de no me gusta. O sea, como quien dice, ¿no le gustó el de Recolectar Paja? Me han decepcionado, amigos. Vamos siempre afortunados, vámonos, encontraremos rumbo al viento y nuestro espíritu hay que liberar. Desayaré los misterios que vendrán. Perigro habrá, combatiré sin temor. Mi fuerza será el amor. Viviré así, viviré coraje sin fin. Conmigo estás, nadie nos vencerá. Pelearemos por amor y gloria, viviremos para contar la historia. Ya no habrá nada imposible, nadie morirá. Seguiremos de ser. Vamos siempre afortunados, vamos orgullosos, vamos. Rumbo al viento, solo debemos ir. Vámonos, nos empeñamos con la suerte a nuestro lado. O sea, es que yo voy a ir reconectando cosas y esto. Entonces, para no aburrirme, canto. ¿Por qué? Porque es que es aburrido estar... Listo. ¿Qué mío? Estaba mío. 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 Listo. Mío. Mío. Y mío. Amigos. Amigos míos. Bueno. También les quiero contar algo. Que... Madre mía que viene. Que también les quiero contar algo. La serie de Marvel Batalla de Superhéroes no la he vuelto a aterraer. ¿Por qué? Porque he visto a veces que los videos no apoyan con un like los... No apoyan las series. Entonces, prácticamente no estaban apoyando la serie de Marvel. O sea, como quien dice... Como quien dice no les gusta. O sea, yo dije... Listo. Ya que no apoyaron harto esa serie de Marvel. No la he vuelto a aterraer. Por eso. La de Dragon City. Sí. Después de este video. Voy a estar... En directo. Creo que es. No. En directo. No. En directo. No. Porque... Ya me han dado permiso. Pero, pero... Hay una mínima cosa. No somos suficientes suscriptores. Si... Si llegamos a 100 suscriptores. Ahí ya podría estar haciendo... Eh... Lo que sería siendo el directo. ¿Por qué? Porque si uno hace un directo. Que nomás tiene 14 suscriptores. O sea, se van a conectar nomás 14. Y no van a ver tantos... Y ahí no puede estar diciendo... Uy. Que hay hartos... Hartos en... Conectados. Viendo el directo. ¿No? Porque como solo hay 14. Entonces, pues a la que. Entonces, sí. También es que no he hecho el directo. Por... Eh... Ese mínimo detalle. Entonces, si quieren que yo haga un directo. Por eso yo a veces digo. Si se me va a decirlo. Perdón. Pero yo también digo. Compártelo con tus amigos. A ver si tus amigos también me apoyan en mi canal. Se suscriben. Y... A ver si ya podemos... Hostia. Si ya podemos hacer un directo. ¿Por qué? Porque es que en Minecraft ya me quiero hacer un directo. Para que ustedes sepan que... Eh... O sea. Es bueno ser un directo. ¿No? Estar viendo que... Tus fans te apoyan. Que... Envían comentarios buenos. Que no sé qué. Oye, que Mercara. ¿Qué tal? Y... O sea. Eso es bonito. Que... Que... A los youtubers como nosotros. Como... Vegetta. Weedy. Eh... Fernanfroso. Y Germán. Eh... Mike. Terrorino. Entre otros youtubers. Nos digan cosas... Bonitas de nuestros videos. Como diciendo. Uy. Que me gustó la parte del video de... Vegetta. Que... En la parte en cuando... Mata... Al... Al... Dragón de Lente. Esa es bonita. Ese es un bonito comentario. Porque... Quiere decir... Que... O sea. Me gusta lo que nosotros hacemos. Y por ejemplo. Me... A mí. Me colocan... Bonitos comentarios. Como... Oye, Gabriel. Crack. Mmm... Esperen y miro. Que un comentario bonito. Eh... Han dicho ustedes. Venga a ver. Venga a ver. Tun tun tun. Turututun. Turututun. A ver. Estoy buscando un comentario bonito. Que hayan dicho. Tres comentarios. En el tutorial de... O sea. Ostras. Espera. Muerte. Toma por saco. A ver. Aquí dice. Mira. Este es bonito. Mike. Mándame un saludo. Pris. ¿Está bien? O sea. Este es bonito, ¿no? Para mí es bonito. Porque eso quiere decir. Que les preocupa a ver si yo mando saludos o no. Por ejemplo, en la dimensión. En el episodio Terres. Dice. Emanuel. Se... Reséndiz. Villarroel. No. Ese no. Ese no. Ese no. Esperen. En muy bastante invierno llega. El invierno llega. Perdón. Me colocó. Me colocaron un like. Al menos me colocaron un like. Al menos me colocaron un like. Eh... A ver un comentario. Esperen. Eh... En zona de pros. Alguien me colocó un comentario. Gamer Pro. Diciendo. Descárgate Minecraft. En la toile. Y lo desbloqueaste con Broc. Raucher. Y me colocó. Eh... Cinco caritas. De... Enfadado. O sea. Como quien dice. O sea. Si quieres. Que yo no siga trayendo. Minecraft. Ahí. Lo desbloqueo. Y ya. Pero. Yo no voy. A desinstalar. Un juego. Nomás. Por uno. Yo instalo un juego. Que es para todos. Que yo sé que en Minecraft. Desgusta casi. A la mayoría de mis suscriptores. O sea. Yo no voy. A... A desinstalar. Ese juego. Por... Por nomás. Un comentario enfadado. A ver. Es que estoy buscando. Un comentario bonito. Un comentario. Que me gustó mucho. Este es. Este es. Un comentario bonito. En el dragón protector de oro. Dragón City. Episodio Terres. Dice. Buen video bro. En su overcraft pro. Te mando un saludo. Surrear. Dice. No te atine a like. Bueno amigo. Tranquilo. Igual. Nomás. Un like. Eh. Maro. No pasa nada. Porque ahí ya tengo. Un like bonito. Pero o sea. Si me entienden. Esas cosas. Esas cosas. Nos gusta ver. Digan cosas. Como diciendo. Eres un pro. Y. Qué más. Eres un pro amigo. Saludame en tu otro video. Saludame que tal cosa. O sea. Esas cosas. Esas cosas. Nos gusta. Porque eso quiere decir. Que ustedes. Les está gustando. Lo que. Nuestro contenido. Nuestro canal. Y. Por eso es que. Les. Eh. Digo esto. Porque. O sea. Me pareció algo. Algo. Raro. O sea. Me pareció algo bonito. Hablarlo con ustedes. ¿Por qué? Porque o sea. Es. Es. Algo. No sé. Es algo. Que nosotros. Hacemos. A ver. Qué nos contestan. Ustedes. En los comentarios. O sea. Por todo. Su apoyo amigos. Gracias. Porque. Con ustedes. Hemos. Eh. He crecido. En mi canal. Y ya. En un directo. Voy a. Va a decir. En ese directo. Recopilando. Todos los videos. Puede. Ser largo. Como puede que. Ser corto. Porque. Son hartos videos. Que yo tengo. O sea. Como casi. Si ustedes. No han visto. Eh. El mundo. De gamer crack. Se los recomiendo. Porque. Yo no puedo. Hacer la segunda temporada. Hasta que ustedes. Me digan. Y hasta que yo vea. En los comentarios. O sea. Algunos ya lo vieron. Y lo vieron. Hasta el final. Cuando. Supuestamente. Iba a derrotar. Al dragón de la red. Pero no pude. Entonces. Eh. O sea. Yo hasta. Yo no puedo hacer. La segunda temporada. Hasta que ustedes. Lo vean. Porque. Es como. Ustedes ver. Una película. Sin saber. Qué pasó. En. Capítulos. En. La pericora anterior. O sea. Es como. Yo ver. Dragon Ball Super. El capítulo. 130. En. Capítulo. 131. Que. Ya está en proceso de salir. Creo que es el último capítulo. Pero no me haya visto. El 130. O sea. Ahí ya queda. Mejor dicho. El espistado. Como diciendo. Listo. Y entonces. Si ahí. Eh. Si ahí. Goku. Perdió el ultra instinto. En el. 131. No está luchando. Porque perdió el ultra instinto. O sea. Son esas. Las cosas. Que yo. Tampoco. He dicho. Que yo. No hago. Videos. Cuando ustedes. No miren. No miran. Dos videos. O sea. Yo por eso. Tampoco. Eh. Me he afanado. En. Ver. En. Hacer la segunda temporada. Del mundo de Gamer Crack. ¿Por qué? Por eso mismo. Que ustedes. No miran. A veces. Dos videos. Y pues. Adiós. Madre mía. Que. Madre mía. Que la liamos. Esperen. Porque es que. No estoy cogiendo. Ah. Con razón. Esto acá. Toma por favor. Ok. Entonces. Espero que me entiendan amigos. Y. Y. Hice este video también. Nomás. Para informar eso. Porque. Es algo. Y. Es algo que. O sea. Algo. Que. Tenía que hablarlo. Con ustedes. Urgente. Por Dios. Ay. 3, 2, 1 ¡Ostras! Bueno, bueno. Video informativo se llamará esto porque, o sea, prácticamente hice este video como uno más. Me llevo casi todo, todo, casi los 15 minutos informándoles eso porque, o sea, no te lo creo. ¿Dónde estás? ¡No te lo creo! ¡Que me dejas en paz! Mío. Se va escondiendo el sol. Vamos a nadar, amigo mío. ¡Ostras! ¡Listo! Venga y guardamos cositas. Vamos como para hacerle un poquito de campito. Todo esto, todo esto. ¡Listo! Esto aquí.